El norte argentino aparece, gimnasia y esgrima de Jujuy, está en la cancha de italiano, está el equipo más grande del norte argentino, vestido de celeste y blanco, por supuesto con la tradicional casaca, saluda, saluda a todo el universo lobo que está prendido, por supuesto, ahí está, dice justamente una bandera que dice Paz, así están los jugadores de gimnasia y esgrima de Jujuy, ahí están los 11 titulares esperando el duelo, ya está en la cancha el lobo Jujuy en búsqueda de los primeros 3 puntos fuera de casa.